Para el fiscal Washington Navarro Dávila, nada está dicho definitivamente en torno a las hipótesis por las muertes de Martín y Facundo Jiménez en la zona del Cadillal. Hoy llegaron los resultados de estudios realizados en Salta. En uno es el informe de que el chico menor falleció por asfixia por sumersión y en el del padre que no estaba determinada la causa de muerte. Puede ser una falla cardíaca es lo que pone. Entonces, en función de ese dictamen, que no está clara la causa de muerte, se trajeron muestras de tejido para que sean analizados por el ESIP de Salta. Eso se le va a enviar las muestras, seguramente por parte de la Fiscalía de Origen, que sería la octava. ¿Descarta la importancia del doble homicidio? No, no es que se descarten y tampoco hay que dejar de tenerla en consideración. Lo que pasa es que ustedes tengan en cuenta que todavía falta un elemento importante como es la lancha, la embarcación, que ahí va también a determinar cuáles han sido las posibles causas del fallecimiento de estas personas. ¿Presentan golpes los cadáveres? Ninguna tiene signos de violencia traumática, no. ¿Por qué se habla de la posibilidad de homicidio? ¿Cuáles son los elementos que lo llevarían a pensar en eso? Bueno, debería ser quienes sacaron esa versión. Yo todavía no puedo decir que estemos en presencia de un homicidio o no.